El cuerpo, Señor, que fue entregado por nosotros, Padre. Gracias, Señor, por la esperanza que hay, Señor, en la muerte y resurrección tuya, Padre. Señor, imparte esa misma seguridad, esa misma esperanza, Señor, de una manera milagrosa sobre la vida de mi Padre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Así mismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Debamos todos de la copa. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Padre, Señor, de una manera milagrosa, Señor. Comporta el alma de mi Padre. Fortalece su vida, su cuerpo, Señor. Padre, trae paz, Señor, a la vida de él. Trae sus ciegos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por haber derramado tu sangre por nuestra salvación. Sí. Estamos agradecidos, Señor, por ese sacrificio, Señor. Sacrificio, Padre, que ahora, Señor, tenemos esperanza por medio de él. Sí, Señor. Oh, gracias. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio conocerte. Qué privilegio saber, Señor, del Evangelio, Padre. Sí, Señor. Que este conocimiento, que esta esperanza aliente la vida de mi Padre en este momento. Espíritu Santo de Dios. Trae fortaleza, Señor. Trae fortaleza, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieras este pan, bebieras esta copa, la muerte...